En la mañana de este 11 de septiembre en la vía Barranca Bermeja que conduce a Sabana de Torres, una tractomula perdió el control cayendo a un arroyo cercano. Según el relato de la comunidad, la tractomula se encontraba parqueada en el sector de la isla en el cruce de la Gómez cuando los frenos del vehículo fallaron. El conductor había bajado el vehículo momentos antes. Hasta el momento no se registran personas lesionadas en este accidente, en el cual se espera un reporte oficial de la Policía de Carreteras del Magdalena Medio para esclarecer lo que sucedió en el sitio.